Música Cuando quiera el juego, eh Ahí está Bueno, tengo que continuar Que lo habíamos dejado aquí Con el mierdas de clon Anda, anda Duerme más En vez de hacer ejercicios No ponte a dormir Puto vago de mierda No ponte a dormir 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 Vale, que ahora hay que continuar con lo de las maravillas A ver, que abro la página Vale, ahí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Solo un poco más Un poco más espera, eh Vale, te sigo Mierdas Mierdas Me va a tener que esperar bastante No, no hay ningún puto rubio En soldado No, no hay ningún puto rubio Bueno, echándole mierda a Sephiroth Creo que era por aquí No, no hay ningún puto rubio No hay ningún puto rubio Ah, con eso lo mismo tenía que enfrentarme obligatoriamente Bueno, parece ser que sale varias veces Bueno, parece ser que sale varias veces Bueno, no hay ningún puto rubio Bueno, no hay ningún puto rubio Ojo, que este sí que lo ejecuta Por ahí puede ser que lo ejecuta porque es de curar Y no de hacer algún ataque Bueno, ya me está cansando un poco Que quiero tirar fuera, eh Bueno, ya me está cansando un poco Oh, yeah Complete resolved Activating combat mode Oh, yeah Complete resolved Ahem Ahem En teoría la que tengo que abrir es la que está por aquí Esta No, ya me está cansando un poco Venga, probar suerte. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Voy a tener que buscar más llaves, me parece a mí, eh. Ah, que este me da llaves también. Me voy a enfrentar a este todo el rato. Bueno, creo que arriba está asegurado que me den una llave. Me voy a enfrentar a este todo el rato. ¡Vamos! 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 ¡Qué raro! No me están dando llaves. ¡Vamos! 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 ¿Esto no se abre? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, es este Ahí hemos visto al puto Vincent Porque no puede ser otra persona Más que el puto vampiro Que no es vampiro, pero bueno Parece que tiene toques de vampiro El pavo Tiene complejo de vampiro Le gusta dormir en ataúdes Es lo que hay Bueno, vamos a hablar con el chaval Para que nos dé la siguiente Misión ¿Qué dices? Que la siguiente es un solo intento Hola a los profesores del pueblo Queso cuida no se habla ¿Tú ves tu temple? Porque es un solo intento Gracias. 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 ¿Qué pasa, exhibicionista? Ok, quédate solo Con tu pecho Al aire Que ese pecho necesita Coger un poco de aire No, pero no me dejes así Que quiero el cofre Que he visto un cofre ahí Se volvió Ikikomori El pavo Dijo, aquí me quedo Tengo lectura para rato Adiós No me no lo sé. Mi habitación es muy difícil y no me hacía más. Yo no me quedo bien. ¡Muy bien! Veré, hay un fuego! No, de reproducción. ¿Qué ocurre? No, no! ¡No me hagan que la gente! Es el juego de fuego. Es una cosa que me ayude. ¡Qué pasa! Gracias. Venga. ¡P***, madre! Pensé que me iba a costar pero no. Joder otra vez sucando suelo. ¿Cómo te gusta sucar suelo? Es tu actividad favorita en toda la p*** vida. Estar ahí echado en el suelo y lamiendo la tierra. Es en plan... Dejadme en paz. Quiero sentir la tierra en mi boca. Es un fetiche sexual. Mira, un exhibicionista. Exhibiéndose en el fuego. Perfecto, ven aquí. Estoy preparadísimo. ¿Ves esta espada? Gracias. Ah, que tengo que ir. Que no es que me llevan directamente. Es que por las cinemáticas que siempre vi. Pensé que era que te llevaban directamente al reactor. No que tocaba ir al reactor. Bueno, un poco tarde. ¿Avisas un poco bastante tarde? ¿O es que el mensaje ha llegado tarde? Espero que te looureda. Algo de lo que hasić. Bien ¡Suscríbete al canal! ¿Para cuántos combates hay? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que raso! ¿Qué pasa? Ojo eh, que te pensabas que me ibas a hacer la jugada Buena Eris, muchas gracias No, trai-mooon, me has traicionado por alguna razón Aunque he sido feo que ha hecho el judazo en realidad Y tú no has hecho nada más que ser amable Pero eres el traidor, porque sí, porque patata Ojo, macho puto teletransportista Ah, que ya te he ganado, perfecto Bueno, eso dices tú Bien ¿Qué pasó? Que me va a tirar a la plataforma las pelotas No me tiras de la plataforma ni a la de 3 No me tiras de la plataforma ni a la de 3 No me tiras de la plataforma ni a la de 3 No me tiras de la plataforma ni a la de 3 Toma, así de guarro soy Soy tan guarísimo que uso sismo todo el rato No me tiras de las?! Engajas ¡Gracias! ¡Gracias! Toma Toma y la sangre nada no hay No tienes sangre Tu cuerpo es aire ¡Maldita! 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 ¡Un saludo! ¡Sempreza Zephyr! ¡Sempreza! Sephiroth! Te pincho! Te pincho! Te pincho! Cloud... You did it! This one here... Intriguing! Most intriguing! He'll make a fine test subject! I hope you enjoyed this video!